¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a hablar acerca de las barreras naturales. Estas barreras, si recuerdan nuestro primer video acerca de inmunología, en la introducción, estas barreras naturales forman parte de la inmunidad innata de tu cuerpo, ya que ésta actúa por sí sola y son de los primeros mecanismos de defensa. De hecho, es el primer mecanismo de defensa, estas barreras naturales. Vamos a encontrar que se van a dividir en dos principalmente, las barreras físicas y las barreras químicas. Como dije, estas son las primeras líneas de defensa del cuerpo y van a ser principalmente las capas epiteliales de la piel, superficies mucosas y tejidos glandulares conectados en las coberturas del cuerpo para evitar de esta forma la entrada de microorganismos. Así es como actúan, van a evitar que estos microorganismos entren. El primero, en cuanto a las barreras físicas, de estas barreras naturales, vamos a encontrar la piel, es el más importante, diría yo. Esta es una barrera física y mecánica que va a impedir la penetración de gérmenes. Entonces, esta va a tener diferentes grosores, va a tener un mayor grosor en las zonas de mayor riesgo traumático o que estén en mayor contacto con procesos traumáticos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, la piel que recubre las plantas de tus pies es mucho más gruesa que la piel que está, por ejemplo, en el dorso de tu mano. ¿Esto por qué? Porque la piel que está en tus pies, obviamente, está en contacto con el suelo, con tus zapatos, con lo que sea, hay una presión, hay traumatismos continuos, entonces tiene que ser más rugosa, más rígida, más dura. Por eso esta piel tiene esa capacidad de modificar su grosor, digámoslo así. Otro ejemplo, por ejemplo, en tus articulaciones, tus codos, tus rodillas, van a tener ahí una piel un poquito más gruesa, no tanto como la de la planta de tus pies, pero va a ser un poquito más gruesa y rugosa en comparación con la de tu cara, por ejemplo, que es de las partes junto con la del dorso de la mano, en donde la piel está mucho más débil y es más sensible. También, aparte de ser, por lo obvio, una barrera física en la piel, como tal, va a tener un efecto extra que va a ayudarle a su función de barrera natural, que es el pH. Este pH va a ser ácido gracias al sudor y a la secreción de glándulas sebáceas. Este pH más ácido igual va a evitar la entrada de ciertos microorganismos. La segunda barrera natural física que vamos a encontrar van a ser las mucosas. ¿Por qué? Porque gracias a que son mucosas, básicamente, van a tener una gran adherencia y van a atrapar en la mayoría de los microorganismos, de las bacterias, de lo que sea que entre por ahí. Y en algunos casos, ya que no todas las mucosas lo tienen, pero en algunos casos donde haya cilios, estas estructuras, van a ejercer un movimiento ciliar que va a tener un efecto de barrido. Imagínense lo tal cual, los cilios, como los vellitos de una escoba, y pues la escoba barre, ¿no? Entonces, este efecto va a ser algo similar al que van a tener los cilios, como en las vías respiratorias. Las vías respiratorias van a estar cubiertas por estas estructuras llamadas cilios que van a ejercer este pequeño efecto de barrido. Así que si algún microorganismo queda atrapado en esas mucosas, estos cilios se van a encargar de extraerlo y expulsarlo del cuerpo gracias a este movimiento ciliar. Y bueno, esas serían las barreras naturales físicas. Pasando ahora con lo que vendrían siendo las barreras naturales químicas, estas van a estar comprendidas básicamente por sustancias solubles especializadas que poseen actividad antimicrobiana, así como un pH ácido. Por ejemplo, este pH es de mucha utilidad en las secreciones vaginales, ya que este va a generar una protección contra ciertas bacterias y algunos hongos. Este pH ácido en las secreciones vaginales es un ejemplo de lo que se refiere en estas barreras químicas. Ahora, pasando a las barreras como tal, tenemos el tracto digestivo. ¿Esto por qué? ¿Por qué el tracto digestivo es una barrera química muy importante? ¿Por qué? Porque contiene el moco, contiene un pH ácido, enzimas proteolíticas y sales biliares en todo lo que vendría siendo el tracto digestivo. Estas cuatro cosas, en especial el moco gástrico, el pH ácido, las enzimas proteolíticas pancreáticas y sales biliares, tienen una especial acción bactericida sobre determinados patógenos. Sobre todo en el caso del pH gástrico, este va a ayudar a alisar y a tener cierta cantidad de bacterias. No todas, aclaro, pero sí comprende una buena defensa innata de tu cuerpo para la mayoría de las bacterias que entren por ahí. Cuando los alimentos no son bien preparados o en el caso de que no te laves bien las manos, bueno, este va a generarte una ligera protección, pero tampoco se confíen, lávense las manos. Ahora, algunas bacterias van a tener una cierta protección. Como les digo, estas no te hacen inmune a cualquier bacteria. Un ejemplo de este podría ser el Helicobacter pylori, que como dato curioso, esta es la causa número uno, o si no, está dentro de las primeras causas de lo que vienen siendo las úlceras gástricas. Este va a generar una capa de pH alcalino que lo va a cubrir, lo va a proteger de este pH ácido del estómago y se va a encargar de generar estas úlceras. Como les digo, esta es una de las razones por las que el Helicobacter pylori es una de las primeras razones por las que se forman úlceras gastrointestinales. Otra parte de las barreras químicas vendría siendo la lisosima o muramidasa. Esta va a ser una enzima presente en múltiples secreciones como las lágrimas y la saliva. Y también se va a encontrar en los gránulos citoplasmáticos del neutrófilo, monocitos y macrófagos. Esta se va a encargar de destruir el proteoglucano de la pared bacteriana. Esto, como ya saben, la pared de las bacterias va a estar formada por moléculas llamadas proteoglucanos. Estos proteoglucanos son los que le van a dar la estructura y la rigidez a esta pared bacteriana. Si los destruimos, que es lo que hace la lisosima y también algunos antibióticos, actúan destruyendo estos proteoglucanos, la bacteria va a quedar sin esa defensa y sin esa estructura, ese soporte que le va a dar su pared y entonces va a poder ser destruida. Por eso es que esta lisosima o una amidasa es tan importante y sirve como barrera química de nuestro cuerpo. Y bueno, como les dije, este iba a ser un video rápido, sencillo, digerible, resumido sobre lo que vendrían siendo las barreras naturales. Espero que les haya servido. Compártaselo a un amigo que crees que le pueda servir. Me ayudarías mucho si le das like a este video. Pones un comentario de qué te pareció la clase y activa la campanita para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video y no te pierdas ninguno de los temas que se van a subir. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!